El profesor Teodosio Fernández El profesor Manuel de Santes va a intentar llegar, pero sí que llega seguro porque yo conozco su puntualidad. Nos va a enseñar en la Biblioteca de los Libros Felices, que es una donación suya, donación, cesión suya al Colegio de Notarios. Está en la calle Bailén, es toda la segunda planta. Pues hay ejemplares, un ejemplar sobre todo increíble, parte de un ejemplar, cuadernos de la primera edición impresa en Florencia de La Divina Comedia. Fecha 1481 y es, por lo tanto, un incunable que él hará la explicación luego, porque así dejo que sea él el que la explique, porque es increíble ese documento que, aparte, trae otras ediciones de La Comedia, un incunable también reelaborado en edición años después. Pero de verdad que ha sido una experiencia bellísima esta mañana, que llevamos toda la mañana con Dante Alighieri ya en la universidad. Y esta tarde seguimos con el perfil de Dante en autores contemporáneos. Zurita Ángel Crespo y Borges, que van a ser trasladados por Elisa Muniz, Ángel Luis Prieto de Paula y Teodosio Fernández Rodríguez. Voy a presentar a Elisa Muniz, rápidamente, porque no se trata de ocupar tiempo. Es doctora por la Universidad de Alicante. Hizo un doctorado con Víctor Manuel Sánchez Amat, que está ahí conmigo, sobre Raúl Zurita y el mundo italiano. Y una parte importante era Raúl Zurita y Dante. Precisamente, Raúl Zurita está en el intento, aunque tiene muchas ocupaciones, pero está en el intento de terminar la traducción de La Divina Comedia, de terminar al menos Inferno, lo lleva muy avanzado. Y, precisamente, con Elisa y con Raúl Zurita, que publica aquí el canto quinto del Inferno, hicimos este libro, habré vuelto a ver de nuevo Las Radiantes Estrellas, que es el título de estas jornadas. Porque ese verso es un verso que Zurita tradujo, no en esta traducción, sino que lo utilizó como motivo principal, y ella, en todo caso, lo va a explicar mucho mejor que yo. Se licenció Elisa Munitza en Lenguas y Literaturas Extranjeras por la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Colabora habitualmente con el Centro de Estudios Ciberamericanos Mario Benedetti. Sus publicaciones más recientes son Raúl Zurita y la búsqueda del amor que nace de las cenizas, pastoral, en Anteparaíso. El libro que ya he citado, en colaboración con Zurita y conmigo, habré vuelto a ver de nuevo Las Radiantes Estrellas y Los Elementos Dantescos en el Sermón de la Montaña, en Zurita por 70, que ha aparecido recientemente, que ha aparecido un año después de Zurita, que cumplió ya los 71, pero ha aparecido bien. Bien, actualmente está concluyendo y tiene que concluirlo antes de un viaje que tiene a Milán. Tiene que entregarme el libro de la primera parte de su tesis sobre Zurita y Dante. Yo iba a hablar de ese tema y ya les dejo con ella. Adelante, Elisa, cuando quieras. Sí, yo creo que te puedes quitar porque además luego podemos desinfectar o no. Ahora mismo estamos todos vacunados y yo tuve el COVID en agosto, pero no lo voy a contar ahora, porque no pasó nada. Tuve unas ciendillas pequeñas. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Rubiera por la invitación. Yo creo que estas jornadas serán necesarias, por lo que tengo que agradecer también desde luego a la profesora Aracil y al centro Mario Benedetti, que siempre organiza unas jornadas preciosas. Desde luego hoy tengo que admitir que es una de mis jornadas preferidas, una jornada dedicada a Dante Alighieri. Tengo que decir que me enorgullece mucho poder hablar de Dante y de Raúl Zurita hoy. En primer lugar porque como italiana, pues estar aquí, esta mañana lo dijo el profesor Girovira, que Dante es un poco el padre de la tribu, el padre de los italianos. Eso es totalmente cierto. Claro, tenemos Petrarca y Boccaccio, pero claro, Dante es como el padre, es el fundador. Hoy, pues, tengo como objeto estudiar o intentar analizar la obra de Dante Alighieri en la obra zuritiana. Raúl Zurita, yo sé que la mayoría de las personas que están aquí saben quién es, pero quiero recordarlo por si hay algún estudiante que nos está viendo en streaming. Es un poeta chileno que nace a mediados de los años 50 y una de sus peculiaridades es que, además de tener origen italiano, porque su madre y su abuela eran italianas, su abuela en particular le hablaba mucho de la Divina Comedia. Hay que decir que la abuela, Beli, pues se muda a Chile, es italiana, pero se muda a Chile más o menos en los años 30 y empieza a hablar al nieto ya cuando Raúl Zurita, en los años 50, 60, ya cuando él ha nacido, empieza a hablarle del arte italiano, no solo de la Divina Comedia, pues le habla de Michelangelo, por ejemplo, como Leopardi, también le habla de Rafael, lo del arte, pero sobre todo Raúl Zurita lo recuerda en un libro maravilloso que se titula El día más blanco, le habla de la Divina Comedia, le recita cantos enteros de la Divina Comedia. Esta parte es muy importante para hacer también una aclaración. Desde una perspectiva actual, algunos estudiosos lo han dicho, o sea, que Raúl Zurita se ha acercado, por ejemplo, a la Divina Comedia porque su abuela le hablaba en italiano. Es cierto, pero no es cierto del todo. Es que no podemos ver el italiano de Beli, la lengua hablada por Beli, con una perspectiva actual, porque Beli en realidad no hablaba italiano, hablaba genovés. La unificación lingüística italiana es a partir de los años 60. Entonces, ¿por qué es tan importante que Beli le recitara a la Divina Comedia? Porque a principios del 900 y durante muchos siglos, no lo digo yo, lo ha dicho Pasolini, el italiano era una lengua literaria, era una lengua que existía, pero por el prestigio literario que tenía. Lo dice en una maravillosa entrevista donde habla de la unidad de la lengua. Entonces, Raúl Zurita se acerca a la Divina Comedia y es justamente la Divina Comedia que lleva la lengua italiana y que tiene este prestigio literario. Cuando una persona, una pequeña investigadora como yo al principio, se acerca a una obra como la Zuritiana, que es muy extensa, además del elemento lingüístico, piensa en los tópicos literarios dantescos que puede haber en la Divina Comedia. Entonces, en principio uno piensa en el infierno, que nos gusta a todos, sobre todo cuando somos adolescentes. Luego ya uno aprecia ya el purgatorio y el paraíso. También piensa en la salvación y, por supuesto, piensa en Beatrice, en el amor hacia Beatrice. Un pequeño spoiler, Beatrice no está en la obra zuritiana, como dimensión amorosa no la encontramos. Pero estos tópicos sí que, de alguna manera, existen en la obra zuritiana. El queridísimo maestro, el profesor Rovira, junto a la profesora Eva Valero, en una antología que se titula Otra antología de Raúl Zurita, delinea tres etapas de la obra zuritiana. La primera va de los primerísimos poemas, al final de los años 60 hasta el 1982, cuando se publica Anteparaíso. La segunda etapa es, a partir del 83 hasta el 94, cuando se publica La Vida Nueva. Y luego ya la tercera etapa es, hasta el 2011, cuando se publica Zurita. Dante, tenemos que decir, pertenece más que nada a la primera etapa. Hay tres poemarios importantes que pertenecen a esta primera etapa, que son el Sermón de la Montaña, Purgatorio y Anteparaíso. Todos sabemos, es cierto, que la trilogía realmente es Purgatorio, Anteparaíso y La Vida Nueva. Hay que decir que no son tres etapas estancas, desde luego hay influencia. Pero en realidad, como veremos a continuación, La Vida Nueva tiene un poco menos de referencia a Dante, que el Sermón de la Montaña, Purgatorio y Anteparaíso. También tenemos que decir que lo que vamos a analizar hoy no solo tiene el objetivo de ver cuál es o cuánto podemos tener de Dante en la obra zuritiana, sino también ver cómo Raúl Zurita utiliza la obra dantesca para llegar a crear una poética del compromiso. Raúl Zurita es, durante el golpe del 11 de septiembre del 73, capturado y encarcelado en el carguero Maipo, sufre torturas, desde luego, sufre también episodios humillantes con unos soldados y, desde luego, estas vicisitudes se reflejan en toda su obra. Muy bien, pues justo este sufrimiento es algo que va a expresar también a través de los conceptos y de los significantes de la Divina Comedia. El primer poemario del que vamos a hablar es El Sermón de la Montaña. Hay que decir que El Sermón de la Montaña ha sido publicado antes de la dictadura, antes del 73, pues se publica en el 71 en la revista Quijate, en el Centro de Humanidades de la Universidad de Federico Santa María. Sin embargo, hay que citarlo, a pesar de que no hable concretamente de la dictadura, porque ya a partir de ahí podemos ver la enorme importancia de la influencia dantesca. Tenemos dos elementos principales, la influencia que se expresa a través de los significantes y la influencia que se expresa a través de los significados de la Divina Comedia. Por lo que se refiere a los significantes. El Sermón de la Montaña es un poema muy largo, tiene 142 versos y a lo largo de este poema podemos ver citas que literalmente Raúl Zurita o copia en italiano e inserta a lo largo del poema o citas que él decide traducir. En este caso, estos préstamos literarios, como yo los he definido, se funden con el lenguaje poético zuritiano. Voy a citar una pequeña parte. Yo no creo en la resurrección de la carne. Creo en el comercio y en el placer equívoco de la caída de la usura desde que la directa vía era asmarrita y donde nunca aprendí nada. Claro, la directa vía era asmarrita, desde luego nos hace pensar en la pérdida de la recta vía de Dante. Estamos hablando del primer canto del Inferno Dantesco. Y esta frase es muy importante porque Raúl Zurita describe en el Sermón de la Montaña un lugar distópico. Un lugar horrible donde la desviación moral se ve como normal. De hecho, él no cree en la resurrección de la carne. Ya la directa vía era asmarrita. Él vive, se puede decir, en esta perdición. Más adelante, unos versos más adelante, de hecho, él confirma la entrada al infierno traduciendo los tres primeros versos del tercer canto del infierno. Por mí se va tras la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va tras la perdida gente. Aquí se define, entonces, la entrada al infierno del espacio poético. Luego, además de los préstamos, de estos préstamos literarios, Raúl Zurita decide utilizar también el concepto de trinidad. ¿Cómo lo expresa? Utilizando la estructura trina en diversas partes del poema. Sigo citando. Yo no creo en la resurrección de la carne, en el perdón de los pecados. Yo no creo en la resurrección de la carne, porque los únicos que resucitan siempre son la plusvalía y el comercio. Yo no creo en la resurrección de la carne. Creo en el comercio y en el placer equívoco de la caída de la usura. Esta estructura trina, yo no creo, yo no creo, yo no creo, está en neta contraposición con lo que dice Dante, la profesión de fe de Dante. Dante en el paraíso, de hecho, recita. Y yo respondo, creo en un Dios solo y eterno, y creo en tres personas eternas, y este creo en una esencia sí y una trina. Van a perdonar la cita en italiano, creo que en todo caso más o menos se entiende. Aquí Dante está diciendo que solo cree en un Dios, solo un Dios, y que además es eterno. Y en tres personas eternas, pues es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en una esencia que es trina. Entonces, está aquí haciendo una profesión de fe, haciendo referencia a la trinidad. Trinidad que Raúl Zurita utiliza, pero en contraposición a la dantesca. ¿Por qué? Porque Raúl Zurita lo que quiere hacer realmente es desacradizar la trinidad. Hay otra parte del poema, ya los últimos versos, donde Raúl Zurita dice Así te amaba, amor mío, asesinada entre lo que fue y por qué fue. Así te amaba, con un número de cinco cifras marcadas en el brazo. Así te amaba, a ti, que de los hornos crematorios todavía mantienes esa pureza dramática de las cenizas. Arriba, los pobres del mundo. Arriba, arriba a la nieve que sigue y sigue cayendo en Rusia. Vemos también, otra vez, la estructura trina. Así te amaba, así te amaba, así te amaba. Y arriba, arriba, arriba. Y ya más adelante, en el poema, Raúl Zurita comenta que los pobres, estos pobres a los que hace referencia, citando de alguna manera a la internacional, sí verán el reino de los cielos. En esta parte hay una especie de cruel ironía, ¿no? Porque, en realidad, en un mundo tan distópico, donde reina la violencia, estamos viendo una chica que tiene un número de cinco cifras marcadas en el brazo, desde luego haciendo referencia a los campos de concentración. En un mundo con tanta violencia nadie elige ser pobre, ser desesperado. Entonces, la ironía justo reside en el hecho de que la Trinidad se expresa a través de un lenguaje que sí hace referencia a ella, pero que, en realidad, no tiene nada espiritual. El siguiente poemario es Purgatorio. Purgatorio ya se publica en el 79, Raúl Zurita ya ha sufrido la dictadura, ya ha sufrido la encarcelación en el carguero Maipo, y, además, en el 75, él mismo lo comenta, después de un episodio humillante con unos soldados que intentaban hacer daño a una compañera, vuelve a su casa, se encierra en un baño y se abraza la mejilla. Con un hierro ardiente se quema la mejilla. Él lo hace sin ponerle ningún tipo de performance, o sea, a pesar de que para él video y artes están muy conectadas, pues él en ese momento simplemente sufre, pero ese gesto sirve para marcar el principio de un camino. Él mismo lo dice y también comenta que en el momento en el que se abraza la mejilla piensa que ese gesto tiene que ser la primera palabra de Purgatorio, del poemario Purgatorio. De hecho, yo tengo aquí el poemario, por suerte creo que más o menos se puede ver. En la portada vemos la foto del mismo Raúl Zurita con la mejilla quemada. Al empezar, al abrir el poemario, hay un epígrafe que recita. Me llamo Raquel. Estoy en el oficio desde varios años. Me encuentro en la mitad de mi vida. Perdí el camino. Me encuentro en la mitad de mi vida. Perdí el camino. Es claramente otra referencia dantesca. Claramente está haciendo referencia al primer canto, donde dice la diritta vieras marrita. En el mezzo del camín di nostra vita, la diritta vieras marrita. Y además hay otra peculiaridad y es Me llamo Raquel. Ese Me llamo Raquel es un verso que está justo al lado de la foto de Raúl Zurita, de esa misma foto. Entendemos entonces, bueno, hay estudios desde luego, que en ese momento Raúl Zurita se deshumaniza, pierde completamente su identidad. Y esta deshumanización se transforma en una fragmentación del ser. A lo largo del poemario, Raúl Zurita es Raquel, también es Juana, ya lo veremos, también es Manuela, también es Rosamunda, se fragmenta. Y, pero al principio, es Raquel. Yo, vuelvo a la pequeña investigadora, al principio que estudia Dante en la obra zuritiana, pensaba que esta Raquel era la Raquel de la Divina Comedia, y que a su vez es la Raquel de la Biblia. Entonces, yo aquí tengo una cita larguísima que no voy a leer por cuestiones de tiempo, pero me acuerdo que fui a preguntar a Raúl Zurita durante una entrevista, entonces, ¿es Raquel la hermana de Lía, la del purgatorio? Y él me dio una respuesta que nunca voy a poder olvidar, que es, no. Me dijo que en realidad no era la Raquel Dantesca. Pero sí que es cierto que la Raquel Dantesca tiene ciertas características que también vemos a lo largo del poemario de Raúl Zurita. Raquel es la representación de la contemplación, por ejemplo. Hay en el canto 27 del purgatorio una imagen muy bella de Lía que cuenta a Dante que lo que le satisfece realmente a Raquel es estar delante de un espejo y disfrutar de su propia imagen todo el día. Hay un poema de Raúl Zurita del purgatorio que dice «Destrocé mi cara tremenda frente al espejo, te amo, me dije, te amo, te amo más que a nada en este mundo». Entonces, son dos elementos, pero yo creo dos elementos muy importantes. Por un lado el espejo y por otro lado el poder disfrutar viéndose al espejo, sellando así de alguna manera lo que es la contemplación. Seguidamente hay otro poema que realmente tiene un soporte textual diferente al que estamos acostumbrados, que se titula «La gruta de Lourdes». La gruta de Lourdes consiste en un informe médico. Hay que saber que Raúl Zurita después de la dictadura sufrió una crisis y fue al hospital. En el hospital, desde luego, le hicieron un informe médico y los médicos para hablar entre ellos se escribieron una carta. Raúl Zurita recoge esa carta, tacha su nombre y lo sustituye con «Violeta, Dulce Beatriz, Rosamunda, Manuela». Tenemos otra vez lo que es la fragmentación del ser. Entre él al principio era Raquel, ahora es Violeta, luego es Dulce Beatriz. Es por esto que antes he dicho que no encontramos Beatriz como dimensión amorosa. Es uno de los tantos personajes que pertenecen al universo dantesco, pero sí que tenemos aquí la referencia. Otro poema muy importante, y ya por última vez lo prometo, voy a hacer referencia a la pequeña investigadora, es un poema que se titula «Mi amor de Dios», que también tiene un soporte textual diferente porque no hay palabras. es una imagen de un triángulo compuesto por veintiún pececitos. Entonces, yo invito a todo el mundo a imaginar una persona que abre, tiene que buscar elementos dantescos y ve un triángulo formado por veintiún pececitos. Pues en un primer momento, la verdad, fue difícil, pero en realidad es uno de los poemas más importantes y que más se relacionan con el mundo dantesco. En primer lugar, tenemos otra vez el tema de la Trinidad. Estamos hablando de un triángulo de tres puntas. Luego, veintiún pececitos, dos más unos, nos da otra vez el número tres. Pero la parte más importante es la referencia a las estrellas. Voy a citar el primer canto del purgatorio dantesco. Dante está aquí diciendo que Venus ilumina las estrellas cubriendo con un velo la constelación de los Piscis. Es la misma constelación de los Piscis a la que está haciendo referencia Raúl Zurita. Raúl Zurita nos está hablando en este poema por primera vez del tema de las estrellas, que sabemos ser muy importante en su obra. De hecho, él ha escrito un libro de ensayos que se titula Son importantes las estrellas. Otra prueba que corrobora esa hipótesis es que si nosotros fuéramos a ver en un atlas geográfico la constelación de los Piscis, veremos que tiene una forma triangular con la punta hacia abajo y está compuesta por veintiún estrellas, justo como los veintiún pececitos que dibuja Raúl Zurita. El último capítulo de purgatorio es uno de los que más tiene referencias dantescas. También tiene un soporte textual interesante y diferente a los soportes textuales a los que estamos acostumbrados porque se trata de tres encefalogramas. El título del capítulo, por cierto, es La vida nueva. Y son tres electroencefalogramas que se titulan Inferno, Purgatorio, Paradiso. Los títulos son en italiano. Y en cada electroencefalograma encontramos un verso. En el infierno, mi mejilla es el cielo estrellado. Está ahora haciendo referencia desde luego a la mejilla que se ha quemado. En el purgatorio, mi mejilla es el cielo estrellado y los lupanares de Chile. Y ya en el paradiso, del amor que mueve el sol y las otras estrellas. En este caso, vemos que de alguna manera Raúl Zurita cumple una pequeña reapropiación del yo. Ya no es Raquel, Rosamunda, Manuela, sino que ya es una persona cuya mejilla es el cielo estrellado. De alguna manera se está reconociendo. Y el hecho de que ponga Inferno, Purgatorio y Paradiso, quiere decir que efectivamente nos está enseñando cuál es el camino. El mismo camino de Dante, al principio estaba perdido, pero sí que puede haber al final una pequeña resolución. ¿Cuál es la conclusión? El amor, del amor que mueve el sol y las otras estrellas. Con este verso termina Purgatorio. En 1982, tres años después de que se publicara Purgatorio, sale el poemario titulado Anteparaíso. En Anteparaíso hay un continuum perfecto respecto a Purgatorio. Voy a citar el primer poema. Como en un sueño, cuando todo estaba perdido, Zurita me dijo que iba a amainar, porque en lo más profundo de la noche había visto una estrella. Entonces, acurrucado contra el fondo de tablas del bote, me pareció que la luz nuevamente iluminaba mis apagados ojos. Eso bastó. Sentí que el sopor me invadía. El primer elemento que llama nuestra atención es que en Purgatorio estábamos hablando de un hombre perdido en el medio del camino y aquí, finalmente, gracias a una luz, consigue abrir sus ojos. Entonces, así como en la Divina Comedia, Raúl Zurita otorga a un astro el rol de ser el punto de partida de su viaje. En Dante era el sol, el sole que ilumina unical. En cambio, aquí, en el caso de Raúl Zurita, es una estrella. Todavía tenemos la importancia de las estrellas. Y no solo es importante porque nos da, finalmente, la dimensión de un yo unitario, ya no de una fragmentación del ser, sino porque también nos da la dimensión de verticalidad, que es la misma que tiene Dante en la Divina Comedia. O sea, Dante tiene que ir del infierno al paraíso y así Raúl Zurita nos dice que él también tiene una visión vertical, porque él también mira hacia arriba para ver las estrellas. Ante paraíso es un poemario donde, más que en Purgatorio, se describe el horror de la dictadura. No tenemos tiempo aquí, pero él, por ejemplo, habla de las playas de Chile como heridas abiertas de la patria. Habla de las cordilleras del Duce. El Duce, desde luego, hace referencia a Benito Mussolini. Y en una enorme prosopopeya, maravillosa, él dice que las cordilleras del Duce llegan y traen un aire de muerte. Entonces, también está creando un lugar distópico. La novedad respecto a Purgatorio es que aquí Raúl Zurita utiliza los conceptos dantescos aplicándolos al sufrimiento de la colectividad. Ahora ya no habla en su nombre, habla en nombre de una colectividad. Hay un poema a lo largo de Ante paraíso que, realmente, repito, otro soporte textual al que nos estamos acostumbrados, que consiste en fotos. Fotos de versos que se escriben en el cielo de Nueva York. Estos versos, el poema se titula La vida nueva, son dirigidos a los pueblos más pobres que viven en Norteamérica. Está hablando de los turamericanos que se han visto obligados a emigrar. Y ahí también es un símbolo del hecho de que él se está dirigiendo a esta colectividad. Otra vez, toma el punto físico como punto de partida. Así como lo había hecho en Purgatorio, en el caso de Purgatorio se había quemado una mejilla. En cambio, en Ante paraíso, antes de escribir Ante paraíso, pero decide vertirse ácido, en realidad es amoníaco, a los ojos. Y luego decide reflejar este momento en un poema. Cerrándome con el ácido a la vista del cielo azul de esta nueva tierra, sí, claro, a la gloria de aquel que todo mueve. Así, tirándome cegado por todo el líquido contra mis propios ojos esas vitrinadas. Así, quise comenzar el paraíso. A la gloria de aquel que todo mueve es otra traducción de un verso de la Divina Comedia, a la gloria de colui que todo mueve, y forma parte del primer canto del paradiso. O sea, así, otra vez, como he dicho, toma el sufrimiento físico como punto de partida y su objetivo ahora es describir el sufrimiento provocado por la dictadura. Hay una descripción del dolor. La descripción del dolor también se expresa a través de significantes dantescos. Hay un poema terrible, porque de verdad nos enseña cuál es el sufrimiento, pero es un poema maravilloso que se titula Las aldeas de Tijuanaí, que tiene un epígrafe que recita. Padre, si des tanta tu hambre, ¿por qué no te alimentas de nosotros? Está aquí haciendo referencia al canto 33 del infierno del conte Ugolino. El conte Ugolino es un conte que está encerrado en una torre con sus hijos y sus hijos están muriéndose de hambre. Él también, pero al principio, desde luego, él está más preocupado por los hijos. Y llega un momento en el que los hijos le preguntan, Padre, pero si tienes hambre, ¿por qué no te alimentas de nosotros? Hay luego un verso bellísimo de la comedia que dice Más que el dolor pudo el ayuno. Ahí no se entiende si realmente Ugolino muere a causa del dolor o si se ha efectivamente comido a sus hijos. Pero este drama que vemos ahí también es reflejado en el poema que nos enseña cuál es el dolor de las personas que están sufriendo la dictadura. El primer verso recita Todavía humanos, pidiendo sus almas, se volvían a arrancar pedazos de carne del pecho. Esto, por ejemplo, se refleja en un verso de la Divina Comedia que dice Ambo le mani per lo dolor mi morse. O sea, ambas manos me mordí a causa del dolor. Tengo que saltar algunos poemas por cuestiones de tiempo que también tienen referencia a la Divina Comedia, pero voy ya al último que recita, donde vemos una resolución a todo este dolor. Entonces, aplastando la mejilla quemada contra los ásperos granos de este suelo pedregoso, como un buen suramericano, alzaré por un minuto más mi cara hacia el cielo hecho un madre, porque yo, que creía en la felicidad, habré vuelto a ver de nuevo las radiantes estrellas. En este caso, él se reconoce junto a una colectividad como un buen suramericano. Hay una catarsis. Ya los suramericanos son los protagonistas del periplo. Pero hay una pequeña esperanza. A pesar de que su mejilla quemada, todavía está haciendo referencia a sí mismo, esté aplastada contra el suelo, él tiene la esperanza que volverá a ver de nuevo las radiantes estrellas. En este caso, él cierra Anteparaíso, es cierto, pero abre al mismo tiempo un nuevo capítulo, concretamente se abre la segunda etapa que citaba antes al que se refería el profesor Rovira, en el que propone la esperanza como un bien común. Y en este caso es cuando, en 1994, se publica La Vida Nueva. La Vida Nueva es un poemario bastante más largo que Anteparaíso y Purgatorio, lo pueden ver aquí, pero en realidad es el que menos referencias tiene a Dante. El título, es clarísimo, viene de La Vida Nueva de Dante, pero hay un cambio fundamental de paradigma. Ya la idea no es de verticalidad, sino de universalidad. Como he dicho, a pesar de que el nombre sea común a los dos poemarios, hay una diferencia fundamental, y es que en realidad La Vida Nueva de Dante pretende ser un texto educativo, es cierto, habla del amor hacia Beatrice, pero realmente esto le sirve de base para luego escribir La Divina Comedia, y La Divina Comedia, desde luego, está hecha para que los hombres entiendan cómo llegar a la salvación. Es un ejemplo. Pero Raúl Zurita escoge tres puntos para hablar de una salvación más concreta. O sea, cómo el ser humano se puede salvar gracias al amor. Voy a citar una entrevista. La idea es la siguiente. Son todos estos ríos que van desde el Itata hasta el Baker, cientos de ríos que vienen bajando de la cordillera y de pronto inician una especie de vuelta. Cambian su curso y comienzan a marchar para arriba. Estos ríos aparecen como el trasfondo y los testigos de esta historia. Tenemos este cambio de paradigma, entonces, a través de tres grandes referentes. El primer referente es el testimonio. Raúl Zurita decide que, para que no vuelva a pasar lo que ha pasado, quizá de manera utópica, pero para intentar que ya no haya violencia, decide hablar de una salvación a través del testimonio, de la memoria. De hecho, en La Vida Nueva hay muchos poemas que se titulan, por ejemplo, Yo soy Josefina, su hija está hablando de los desaparecidos. Y en la página podemos encontrar un epígrafe que dice Recuérdalos tú también. Sería el recuerdo de las personas que ya no están para que no se vuelva a repetir lo que ha ocurrido. Esto está estrechamente conectado con la cosmogonía mapuche que sigue citando, bueno, que presenta por primera vez en La Vida Nueva y que adquiere una gran importancia, sobre todo en el caso de los ríos. Los ríos en la obra azuritiana son muy famosos. Ha publicado un poemario bellísimo que se titula El canto de los ríos que se aman. Y estos ríos son justo el testimonio de lo que es la cosmogonía mapuche. Según la que hay unos ríos que suben al cielo y luego bajan a la tierra en representación de nuestras vidas. Todo lo que está pasando ahora mismo es algo que se recrea gracias a los ríos. Nos representan para que nuestra historia siga ahí marcada para siempre. Ese es el tipo de testimonio que Raúl Zurita está buscando. Entonces, ya no hay una verticalidad porque ya no es necesario mirar hacia el cielo, sino que hay una universalidad donde cielo y tierra realmente comunican gracias a estos ríos que suben y bajan, creando una especie de comunicación entre estos dos mundos, estas dos partes. Para subrayar la importancia de esta universalidad, Raúl Zurita decide, a este punto, escribir un poema, un micropoema, en el desierto de Atacama. Es un poema de tres kilómetros de largo, ni pena ni miedo, y solo es posible verlo desde el cielo. Para subrayar otra vez la importancia de la comunicación entre cielo y tierra. También, este poema da vida a la que Raúl Zurita llama una simetría inversa. Voy a citar. En el último poema de La Vita Nueva, Dante promete decir de aquella bienaventurada lo que no ha sido dicho jamás de mujer alguna. Muchos años después concluyó el paraíso, pero para eso su amor tuvo que morir. En medio de ese desierto que era Chile me imaginé un recorrido inverso para pasar no de La Promesa al trabajo, no de La Vita Nueva a la comedia, sino pasar de La Comedia a la vida, del trabajo a la promesa, del viejo al nuevo mundo. Entonces, Raúl Zurita aquí decide hacer un recorrido inverso. Si Dante decide hablar, decir de la mujer amada lo que nunca se había dicho de mujer ninguna, Raúl Zurita decide hablar de las personas de las que nadie habla, de los más pobres, de los desaparecidos, de las personas que no tienen voz, en definitiva. Y se marca así el compromiso poético definitivo según el cual a través de la memoria del sufrimiento se puede construir una realidad que quizás sea utópica, pero que finalmente tenga la esperanza de ver las estrellas. Muchas gracias. Gracias, Serisa, por esta revisión que las anuncio que saldrá un libro en los próximos meses donde da cuenta de todas estas cuestiones de una forma mucho más amplia. Raúl Zurita, como saben todas las personas que están aquí, presentó en esta misma sala en el mes de junio la antología que habíamos hecho, pero al mismo tiempo estaba dentro de los actos de conmemoración del premio Reina Sofía que ha recibido este año y como saben es doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Gracias.